Bienvenidos amigos, estamos transmitiendo en vivo y a todo color desde el Estadio Centenario 27 de Febrero la final de esta... la final final del torneo de invierno de 1993 Olmeca contra... otro, verga... me complace saludar en esta tarde, esta noche espectacular que no sé por qué, pero tengo la sensación que Olmeca va a salir campeón y por eso hoy me acompaña mi amigo Esparmanchoco y nos encontramos emocionadísimos y celebrando posiblemente la victoria de los Olmeca hoy puede ser un día histórico un sueño, un sueño, viendo aquí al pitcher preparando la pelota, lanza está calentando, yo estaba emocionado lo logramos, todavía no y los partidos, bueno, estaba confuso aquí me dan unos resultados de otros partidos cuántos partidos de ida se jugaron, no lo sé, son varios dice, pero hoy, hoy se juega el de vuelta y hoy es la final final por TVT Deportes, perdón por Corat Deportes aunque yo en un momento podría ponerle TVT a futuro creo que sonaría mejor que Corat yo creo que sí, y te voy a decir una cosa estamos jugando en casa en casa, en casa el público pesa el público, la afición pesa sobre todo porque toma mucho un chingo de pozolos claro, que sí, aquí pesa la gente porque come platanito mira, hay espontáneos en la cancha veo gente que se está metiendo ahí va, y la policía no está haciendo nada pero pues bueno, recuerden es que hace poco hubo no, no, es que hace poco hubo una golpiza ahí en plaza de armas madrera un poco perredista y creo que ahorita el gobierno se tiene que contener porque puede causar problemas imagínense que el partido se termine se cancele por... hay riesgo, hay desestabilidad pero bueno desestabilización política saludo a nuestro amigo don licenciado Roberto Madrazo Pintado un gran gobernador que pasará la historia como el gobernador que pues peleó contra el PRD en fin aquí va a arrancar este partido no sabemos cuánto más nada más está saliendo a calentar el equipo de los Olmeca se puede adelantar esta madre, ¿no? no, porque es en vivo regresamos al Estadio Centenario 27 de febrero donde se pone gran fiesta cuando juega el equipo de los Olmecas de Tabasco en la novena entrada ahí mueve la lantera porque se está viendo un poquito mal ahí te encargo ahí cámara mana ya la entrada a ver, vamos a ver le tira Rao directo a la canilla sí, es que el chiste es golpearle unos pies para que no pueda correr y robar base acabar esto me quería robar la base vámonos así se juega en el sureste ya estamos a punto de ganar el campeonato nacional de béisbol, amigo es el primer campeonato yo creo que estoy ilusionado estoy ilusionado yo estoy ilusionado lástima, lástima que mi tío Ben no viva a ver este este logro de los Olmeca en muchísimos años por primera vez no, no, no lo sale hermano no lo sale cállate la boca porque no vaya a ser que en esa perdamos nos están diciendo aquí los expertos que gran tres bolas un strike van a estas bolas dice o strike fue strike si se fue así strike directo para allá strike ahí se está estamos cerca de la victoria arrastra acariciando la victoria recordemos que buena época para vivir el Cruz Azul es toda una promesa uno de los grandes equipos de fútbol mexicanos y también los Olmeca en el béisbol vámonos la bateó batazo de foul es foul porque casi le pega con el bad y si es foul aquí el árbitro le tiene que dar a tiro libre indirecto Tabasco también está entrando no hombre con Roberto Maduro va para arriba este Tabasco vamos Tabasco progresando claro que sí que el partido siga que no se interrumpa y si hay chance que le den un chance a ese joven que está caminando el muchacho Arturo Núñez no ese señor la va a hacer por este estado que no es un comercial esto porque Tabasco cambia contigo y tenemos la certeza que Tabasco va a ganar este partido aquí se hallarán las soluciones para Tabasco la respuesta en fin ve 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 la técnica del bateo aquí así con el de los tecolotes de los dólares va a tirar Sao Pauli está fuera y la gente dice fuera 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 prefiero decir duro 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 contra el muro y bueno a la repetición vamos a ver la repetición pero en cámara super low en Phantom la cámara que desnuda la cámara que te encuera aquí vemos nuevamente este señor mero concentrado mero concentrado nuestro amigo el pitcher el pitcher ve el pitcher ahí está el pitcher tenemos al pitcher se arregla la gorra el pitcher mira la señal del pitcher ah que pitcher si dice que si ya está listo ya ya va 5 4 3 2 1 rao papá una bolita una bolita la tiró muy abajo no hay pedo nada más está despistando está despistando estamos despistando ahí estamos ahí vemos allá este a un un señor gordito que viene todos los días se llama Manuel Andrade Manuel Andrade aficionado del béisbol necesitamos que le muevan a la antena ahí los de Corat por favor porque se nos está yendo la señal recuerden que esta señal está siendo transmitida a través de la transmisión de Corat de una gran televisora hoy y en tiempo de feria son los ratings más altos que ha tenido esta televisora y hablando de feria la verdad que el desfile de barcos alegóricos estuvo increíble increíble ojalá esta tradición que afortunadamente nunca va a acabar nunca llegó para quedarse desfile de barcos nuestros nietos van a ver el desfile de barcos pero hoy es el presente y en el presente tenemos esta la oportunidad de ser campeones campeones del béisbol mexicano los Olmeca está acariciando este señor se concentra si logran ser campeones va a ser histórico la verdad vámonos el batazo agárrala agárrala mándala mándala para tu casa papá regresate con tu maleta hasta los dos laredos escoge cuál laredo te vas a ir y te quedas hermanito me viste duro duro dice la gente la gente está prendida se siente el ambiente que es que estamos jugando aquí en Tabasco y el público pesa se vienen cosas bonitas para este estadio que uno lo ve muy sencillo pero vas a ver que en los próximos años lo van a mejorar bastante esas gradas van a crecer van a ser unas gradas así profesionales yo creo que hasta van a ponerle domo a esa madre y climatizado por el calor sobre todo si se gana el campeonato yo creo que se no lo va a hacer vamos a seguir sigue sigue vamos a ver esto es histórico dos outs ya un out más y nos vamos a la casa un out de la victoria y nos vemos por supuesto en el último out acá afuera a beber trago y a correr y nos vamos obviamente al tradicional deportista ah claro al tradicional deportista una televisión en tabasco llegar ahí a cantar los campeonatos aquí vemos este señor vende cerveza aquí cuando lo vea cómprele ah no es el equipo ahí está nuestro amigo Miguel otro más Rao ay el batazo vámonos 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 se acabó se acabó olmeque campeón olmeque campeón somos campeones somos los campeones dios mío dios mío no lo puedo creer no lo puedo creer campeón la gente se desborda de las gradas por fin campeonato histórico está bombardeando auxilio señor gobernador ayúdenos cayó un meteorito diablo un ovni los extraterrestres estaban emocionados que llegaron a celebrar vámonos ahí se liquidó tiraron justo ahí el camarógrafo se murió se murió el camarógrafo quedó viendo para arriba nos están nos están bombardeando en este momento no sabemos qué está pasando deben ser perredistas los perredistas brotando encabezados por ese está andré manuel aquí se acabó su carrera aquí estamos hoy en la guerra del golfo pérsico ah sí se alcanzan a ver las luces de la guerra del golfo pérsico este mientras tanto la gente aquí en la humazón por lo menos le está espantando el mosco y la gente muy contenta le vale madre morir aquí en una bomba porque por lo menos ya vieron a su olmeca campeón yo quisiera que mi tío bien viviera para ver este logro de los olmecas sus olmecas de tabasco y no solo este logro déjame decirte este campeonato va a traer más campeonato bajo el brazo siguientes temporadas este no va a ser el único campeonato para los olmecas faltan muchos años de campeonato campeonato tras campeonato campeonato tras campeonato lo vamos a ver te lo firmo aquí ante notario este no es el único campeonato de los olmecas lo vamos a ver está la gente emocionada mostrando el cartel olmeca tabasco campeones de 1993 o sea este año recuerde a la gente que mañana por la mañana no pasa el camión de la basura vamos a estar bebiendo trago todo el servicio limpio del estado en fin y ya está sonando la música de Chemanay Carmito Chico Che todo mundo aquí en un super grupo de tecladistas mañana concierto especial por el campeonato de los olmecas vemos a la gente abrazarse vemos aquí a Marcelino Bernal con el número 13 por supuesto también aquí el coyote y toda esa gente de antaño campeones banco todos son banco los hermanos banco ve ahí lo vemos esta banca que tuvimos de los hermanos banco que se hicieron campeones de los olmecas la verdad es que estoy muy contento mandamos cámaras y micrófono hasta las instalaciones de Corat la vamos a mandar en taxi ahí la recibe porque nos quedamos a beber trago ahí vemos a la diabla ve vámonos ve ahí está también Azcárraga se quitó la playera el presidente de los olmecas Azcárraga quitándose la playera no mira aquí está la gente gritando ganamos perdimos a su madre muy bonito aplauso son 100% chingones no esto no se puede mostrar en televisión estamos en los 90 hermano por favor bórrame eso bueno en fin Julio 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 vamos a despedir la transmisión con una gran sonrisa mañana es día de fiesta nacional guarden esta fecha no ni la guarden porque vamos acostumbrándonos a ser campeones nos vamos ya porque hay una transmisión especial desde la guerra del golfo pérsico dejamos los micrófonos para la gente que sabe y vamos a dejar los micrófonos con una joven promesa Jorge Dios que tiene a continuación un programa en nuestra transmisión Corat por favor Arturo Bolio pásame la cerveza amigo este muchacho Arturo Bolio le echa muchas ganas aquí aquí en la transmisión en fin nos vamos gracias por sintonizarnos adiós todos allá en los pinos gritaron duro duro y hoy en la noche pues nos vamos a dejar en la noche y hoy en la noche